Gracias. Gracias. Buenos días, Andrés. Buenos días, Joan. Buenos días, profesor. Buenos días. Se conectaron a un enlace que hoy después con ellos. Buenos días, Osvaldo. Buenos días. 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 las partículas en el estado gaseoso, entonces vemos que están separadas unas de otras. Entonces las partículas no tienen un orden alguno, a diferencia, por ejemplo, en un estado sólido donde las partículas están prácticamente unidas, ¿cierto?, y tienen un orden respectivo, porque pues en el estado gaseoso, ¿cierto?, tenemos que las partículas se pueden desplazar libremente. Entonces nosotros hablamos de dos clases de fuerzas que tienen las partículas. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tratar una fuerza que se llama la fuerza de atracción, ¿sí?, la cual yo voy a llamar cohesión, ¿cierto?, la fuerza que permite que las partículas estén unidas. Pero en este caso, como estamos hablando del estado gaseoso y sus partículas están prácticamente separadas unas de otras, por eso es que decimos que tienen mínima fuerza de atracción o cohesión, ¿sí? Pero lo que sí poseen, ¿cierto?, es fuerza, en este caso, de repulsión. Es decir, ¿cuál? La fuerza que las mantiene separadas unas de otras, ¿sí? Entonces están separadas y pueden separarse, ¿cierto?, una gran cantidad de espacio. Entonces ellos tienen la máxima fuerza de repulsión, ¿sí? Un gas no tiene forma ni volumen definido, ¿sí? Es decir, un gas puede llegar a ocupar el volumen del recipiente, ¿sí? Y entonces, de igual forma, la forma del recipiente, pero el gas en sí solo, si no está dentro del recipiente, no tiene una forma ni un volumen definido. Es decir, no sabemos qué espacio ocupe. Les doy un ejemplo. Nosotros tenemos, en este caso, voy a dar el ejemplo de una pipeta o un cilindro de gas, ¿cierto? Entonces, de gas natural. Entonces, este gas está comprimido, ¿cierto? Es decir, está comprimido en el cilindro. Entonces, ocupa, pues, el espacio del cilindro, ¿cierto? Y la forma del cilindro. Pero si nosotros dejamos salir ese gas, ¿cierto? Resulta que ese gas podría llegar a ocupar el espacio de un estadio de fútbol, ¿sí? Porque sus partículas se van esparciendo, ¿sí? Entonces, para que veamos esta clase de características. Entonces, un gas no tiene un volumen y no tiene una forma definida. Simplemente, si lo colocamos en un recipiente, pues, va a colocar la forma del recipiente. Y si el recipiente está a presión, ¿cierto? Podemos llegar a ocupar el espacio, el mínimo espacio que puede llegar a ocupar, en este caso, el gas. Cuando lo ponemos en un espacio muy reducido y obligamos a que entre el gas hasta donde pueda, ¿cierto? Entonces, esa sería una de las características. Bueno. En este caso, otra característica que poseen, ¿cierto? Aparte de no tener forma ni volumen definidos, es que ellos se difunden y se mezclan con facilidad, ¿cierto? Son elásticos y se dejan comprimir. Ahorita, como dije el ejemplo, ¿cierto? En el cilindro de gas se pueden comprimir. Entonces, permiten que eso suceda, ¿cierto? Entonces, ellos se pueden mezclar con otros gases, ¿cierto? Entonces, esa es una característica importante. Bueno. Ahora, vamos a ver algunas propiedades que tienen los gases en forma rápida. Entonces, dentro de esas propiedades tenemos la comprensibilidad, ¿sí? Entonces, la comprensibilidad en este caso es la disminución del volumen del gas al someterlo a una presión determinada debido a los gran espacios que existen entre sus moléculas. Así como decía antes, el ejemplo del cilindro es un ejemplo de comprensibilidad. Lo puedo comprimir, ¿cierto? El gas hasta cierto punto. Lo puedo comprimir gracias a que sus partículas están separadas. Entonces, al comprimir voy uniendo las partículas que posee el gas hasta donde es posible, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad que tienen los gases, ¿sí? Ahora, aquí tenemos otra propiedad. Y en este caso es la propiedad de difusión. Entonces, dice que es la dispersión gradual de un gas entre otros, ¿cierto? Entonces, que ellos se pueden ir dispersando, se pueden ir mezclando. Entonces, las partículas de una sustancia se esparcen por la región ocupada por otras partículas. Colisionando, es decir, digámoslo así, mezclando o tocando, colisionar es como chocar, ¿sí? Eso significa colisionar, chocar las partículas y moverse. Entonces, pueden varios gases mezclarse y moverse entre sí. Entonces, ahí hablamos que hay una dispersión gradual en un espacio libre, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama la propiedad de difusión. Vamos a la siguiente. La siguiente propiedad que posee en este caso es la expansión, ¿cierto? La propiedad que tienen los gases de ocupar todo el espacio disponible. Así como yo dije, no, puede ocupar el espacio en estadios. El gas que hay en un cilindro de gas, si se expande, ¿cierto? Puede expanderse a mayor escala cuando se aumenta la rapidez de sus partículas, ¿cierto? Entonces, resulta que el gas se puede expandir mucho más rápido si aumenta la temperatura. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo cuando nosotros ponemos a hervir agua, por ejemplo, en una olla, ¿cierto? Y llega al punto de ebullición, ¿cierto? Entonces, fue gracias a que la temperatura aumentó, ¿sí? Que ese gas, al convertirse de estado líquido a estado gaseoso, ¿cierto? Ese gas empieza a expandirse más rápido que si no hubiese temperatura, ¿cierto? Entonces, ahí vemos un ejemplo. Porque nosotros podríamos colocar, digámoslo así, si éramos en el desierto del Sahara y tenemos un recipiente con agua y lo dejamos ahí, con el tiempo empezará a evaporarse, ¿sí? Pero entonces la expansión es mucho más lenta a que si la temperatura, ¿cierto? Alcanza la temperatura para que pueda irse evaporando más rápido que en el desierto, pues entonces se expandiera mucho más rápido. Bueno. Y la siguiente propiedad es de elasticidad, ¿cierto? Dice que es la capacidad que poseen los gases de recuperar sus dimensiones originales cuando cesa la fuerza que los comprime. ¿A qué se refiere? Aquí tenemos nosotros una gráfica muy sencilla. En este caso, la P que aparece en la flecha significa presión, ¿cierto? Entonces, supongamos que en el recipiente, pues, tenemos aire, están las partículas separadas, pero hay una presión sobre él en un recipiente cerrado, entonces podemos ejercer presión, ¿sí? Y al ejercer esa presión, ¿cierto? Cuando dejamos de ejercerla, nuevamente, digamos así, el recipiente, hagamos el ejemplo como si fuera una jeringa. Yo puedo tapar, en este caso, el orificio y la jeringa, presionar el embolo, ¿y el embolo qué va a hacer? Va a ir, va a reducir el espacio que tiene el aire de la jeringa por dentro, ¿cierto? Hasta cierto punto. Si yo dejo de presionar el embolo, ¿qué pasa? Nuevamente el aire, ¿cierto? Vuelve a recuperar el espacio. El embolo se va nuevamente hacia atrás porque ha dejado la presión. Ah, bueno, entonces ahí tenemos la propiedad de elasticidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fuerza que comprime el aire, ¿cierto? Ha dejado, la presión que tenía, ¿cierto? Ha dejado de estar sobre ella y entonces nuevamente el embolo se irá hacia atrás y recuperará, ¿cierto? En este caso, el espacio que tenía anteriormente, ¿sí? Entonces esa es una propiedad importante. La otra propiedad que tiene es la propiedad de efusión. ¿En qué consiste? La propiedad de efusión que tienen los gases es que las partículas de los gases tienden a escaparse del recipiente donde se encuentren, por cualquier orificio que contenga. Es decir, si el recipiente no está cerrado y tiene algún orificio, obligatoriamente el aire va a empezar a escaparse por allí. Entonces esa es la propiedad de efusión. Bueno, hasta aquí hemos visto ya en forma general las características de los gases, las propiedades que tienen los gases. Ahora vamos a ver un poquitico la teoría cinética de los gases. Resulta que, pues, uno de los postulados nos dice un gas está formado por un gran número de partículas que se mueven continuamente al azar en línea recta, ¿sí? Entonces ellas se van moviendo, chocando entre sí o contra las paredes del recipiente que lo contienen, si está el gas dentro de un recipiente. Y ese estado continuo de movimiento se llama agitación térmica. Entonces las partículas del gas se están moviendo, todo está formado por partículas, ¿cierto? Sea sólido, sea líquido, sea gaseoso, solo que en el gas pueden estar un poco más separadas, entonces las partículas se mueven en línea recta, se chocan, ¿sí? Cuando están dentro de un recipiente. Si están libres, pues es mucho más difícil que se choquen porque cada vez se alejan más las partículas unas de otras. Y otro postulado de la teoría cinética de los gases nos dice que el volumen total ocupado por las moléculas de un gas es mínimo frente al volumen del recipiente. Es decir, un recipiente, digámoslo así, nosotros podemos tener, en este caso, pensemos en una lata, por ejemplo, en una lata de gaseosa, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un volumen definido porque la gaseosa está del estado líquido, ya ocupa su volumen ánimo, son 250 mililitros, ¿sí? Pero si nosotros comparamos el volumen que puede ocupar 250 mililitros de gas estando libre, es inmenso, ¿sí? Entonces por eso es R, en este caso es dicho postulado. Otra de las teorías, otra de las postuladas de la teoría dice las fuerzas de atracción entre las moléculas de un gas son despreciables. Es decir, no tienen fuerzas de atracción, como ahorita hablábamos, sino fuerzas de atracción entre las partículas porque las partículas del gas cada vez se separan más. Otro postulado, todo gas ejerce presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene debido a los choques elásticos de las partículas sin perder energía en las colisiones. ¿Qué significa? Entonces, significa que las partículas de un gas, ¿cierto? Cuando están en el recipiente chocan entre sí porque ya están más cerca una de otras, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando hablábamos de la propiedad de elasticidad de la propiedad que tienen los gases de salir por un orificio si el recipiente tiene un orificio, pero como está atrapado, ¿cierto? Entonces esa propiedad de las partículas está allí. Y ellas chocan y no pierden energía. Ellas no pierden energía cada vez que chocan, están allí. Y nos dice lo último, la energía cinética de las moléculas de un gas es proporcional a la temperatura del gas. Cuando nosotros hablamos de la palabra de energía cinética, es la energía del movimiento, ¿sí? Cuando ustedes escuchen cinético, es el movimiento. Entonces la energía que tiene el movimiento de las moléculas, del gas, es decir, de las partículas, es proporcional a la temperatura. Así como dijimos, si aumento la temperatura en un gas, ¿cierto? El gas empieza a escaparse más rápidamente. Entonces significa que las partículas empiezan a moverse más rápido. Entonces pensemos nosotros en eso, en una olla a presión, donde tiene poquita agua, le ponemos mucha temperatura, ¿cierto? Y empieza esa agua a hervir y empieza a llenar ese recipiente de aire hasta el punto que, como las partículas del aire empiezan a chocar entre sí y empieza a crecer y a sentirse ese aumento del volumen, ¿qué pasa? Eso es lo que hace que la olla a presión suene, ¿cierto? Que el pito de la olla a presión suene. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el espacio que tiene el recipiente no es suficiente para el gas que se está formando y el gas necesita salir. Y entonces ahí es donde aplica, en este caso, la propiedad de elasticidad. Y dice, bueno, por aquí tengo la oportunidad de salir, ¿cierto? Entonces vemos cómo esa energía es en el que el movimiento que hay entre las partículas del gas empieza a aumentar, empiezan a chocar más rápidamente con las paredes del recipiente a medida que aumenta la temperatura. Entonces, después de que hemos hablado de las características de los gases, de las propiedades de los gases, y en este caso algunos postulados importantes de la teoría cinética de los gases, vamos a hablar de algo que se llama las variables de estado porque vamos hoy a conocer algunas leyes importantes de los gases. Entonces, las variables de estado es una magnitud física macroscópica, algo gigante, que caracteriza el estado de un sistema en equilibrio. En el caso de los gases, hay tres variables que hay que tener en cuenta, ¿cierto? El volumen, la temperatura y la presión, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a trabajar sobre esos tres aspectos, volumen, temperatura y presión. Entonces, resulta que la temperatura, ¿cierto? En este caso, cuando aumenta la temperatura, las partículas de la materia, ¿cierto? En este caso, el gas se mueve más rápido. Entonces, aumenta su fuerza de repulsión entre ellas, ¿sí? Entonces, si aumenta la temperatura, las partículas intentarán estar más, los más separadas posibles si el espacio lo permite, porque como os digo, si están encerrados es difícil. Resulta que la temperatura, ¿cierto? La temperatura tiene unidades de medida. Nosotros medimos acá, y nosotros lo conocemos acá como grados centígrados o grados celsius. En otras partes del mundo lo miden en grados kelvin. Y otras partes del mundo lo miden en grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, en este caso no hay una unidad de medida establecida a nivel mundial, ¿cierto? Realmente son estas 13 grados de temperatura que podemos tener a nivel mundial como... Existen más, pero son las más utilizadas, ¿cierto? Que son las grados celsius o grados centígrados, que es la que nosotros utilizamos acá, en esta parte del mundo, los grados kelvin y los grados Fahrenheit. Entonces, existen unidades de medida, entonces hoy vamos a aprender a hacer conversiones entre ellas. La siguiente, el siguiente parte de la variable, ¿cierto? Es el volumen, ¿cierto? Que es el espacio que ocupa el gas en un lugar específico. Entonces, resulta que en este caso al poseer volumen también posee más. Es decir, algo que ocupa un espacio debe pesar, debe pesar algo, ¿cierto? Por más liviano que sea como el gas, pero debe pesar. El volumen, nosotros vamos a utilizarlo con las medidas del volumen son litros y mililitros, ¿cierto? ¡Ay, dale un litro de leche! Y entonces uno mira la bolsa de leche y dice mil mililitros. ¡Ah, bueno! Entonces, un litro tiene mil mililitros. Entonces, ese es el volumen, ¿cierto? El volumen que ocupa, en este caso, diferentes objetos. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Y tenemos la presión, ¿cierto? Que cuando aumenta la presión de las partículas de la materia, se acercan, ¿cierto? Las partículas, si hace la presión, se acercan más las partículas entre ellas. Entonces, si se acercan más, significa que hay mayor fuerza de cohesión, ¿cierto? Que es la fuerza que une las partículas. Y la presión, pues, se mide en milímetros de mercurio, ¿cierto? Eso es lo que va a simbolizar en este caso MMHG, es milímetros de mercurio. Está la medida de Torricelli y está la medida de atmósferas. Entonces, también vamos a aprender a hacer conversiones entre ellas. Son las 13 unidades de medida de la presión. Entonces, aquí nosotros tenemos una tabla, en esta tabla, una tabla de equivalencia, ¿cierto? Donde yo digo, en este caso, el volumen, el volumen, ¿cierto? Que son las tres que digo, volumen, temperatura y presión. El volumen, nosotros lo vamos a decir, la medida principal va a ser litros. Entonces, un litro es igual a mil mililitros. Resulta que también, dentro de las unidades de volumen, tenemos el metro cúbico y el centímetro cúbico. Un milímetro cúbico es igual a un centímetro cúbico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, nosotros vamos a una ferretería y queremos comprar arena, ¿cierto? Decimos, por favor, véndame tres metros cúbicos de arena. Ah, entonces, lo calculan de acuerdo al espacio que ocupa. Y en este caso, un metro, aquí no me olvidó, un metro cúbico, ¿cierto? Es igual a mil litros. Mil litros. Bueno. La temperatura ya sabemos que manejamos, la principal que vamos a manejar para los ejercicios que tenemos a continuación es, en este caso, la medida de Kelvin, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una forma de equivalencia muy sencilla, donde cero grados centígrados equivalen a 273 grados Kelvin y equivalen a 32 grados Fahrenheit. Entonces, aquí hacemos como una comparación, ¿sí? Y manejando, en este caso, la magnitud de presión, existe atmósfera, existe milímetros de mercurio, torricelio y es pascal, que es otra medida. Entonces, en este caso, cuando tenemos una atmósfera, porque la principal medida que vamos a utilizar en este caso son las atmósferas, cuando tenemos una atmósfera, es igual a 760 milímetros de mercurio y una atmósfera es igual a 760 torricelio. O una atmósfera es igual a 111,325 pascales, ¿sí? Pero vamos a manejar, sobre todo, entonces, más en lo que es milímetros de mercurio y torricelio para hacer conversiones a que se convierta a atmósferas. Bueno. Entonces, vamos a empezar con las temperaturas, ¿sí? Aquí hay una tabla de fórmulas donde de Celsius quiero convertir a Fahrenheit, ¿sí? Y aquí me va a aparecer una fórmula específica. Eso aparece en la guía. Cuando de Fahrenheit quiero convertir a Celsius, aplico esta fórmula. Cuando de Celsius quiero convertir a Kelvin, aplico esta fórmula. Y cuando de Kelvin quiero convertir a Celsius, aplico esta fórmula. Entonces, son las fórmulas específicas que hay, ¿sí? Entonces, vamos a practicar un poco. Bueno. Entonces, apliquemos las fórmulas. Entonces, aquí aparece en la fórmula, digo, convertir 300 Kelvin a centígrados. Quiero convertir de Kelvin, aquí vemos la tabla de las fórmulas de Kelvin, a centígrados o Celsius. Aplico esta fórmula, ¿cierto? Grado Celsius es igual a Kelvin menos 273,15. Entonces, aquí la apliqué. Celsius es igual a Kelvin menos 273,15. Entonces, los 300 que me dieron de Kelvin, ¿cierto? Estoy reemplazando la K, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Estoy reemplazando la K por el valor que me dieron acá, 300. Entonces, 300 menos los 273,15 me da 26,85. Entonces, ya tengo la respuesta. Eso significa que 300 grados Kelvin equivalen en Celsius a 26,85. Ahora, ¿qué ejemplo? Convertir Celsius a Kelvin. Entonces, vamos a la tabla de Celsius a Kelvin. Aplico esta fórmula. Kelvin es igual a Celsius más 273,15. Entonces, Kelvin es igual a Celsius más 273,15. Entonces, cojo y reemplazo Celsius por el valor que me dan aquí arriba. Entonces, ahí lo escribí. 48 más 273,15. Me da 321,15. Entonces, he convertido 48 grados Celsius a Kelvin. Y el tercer ejemplo, convertir 58 grados Fahrenheit a Celsius. Pues vamos a la tabla de fórmulas Fahrenheit a Celsius. Y utilicé esta fórmula. Entonces, ah, listo. Entonces, aquí la tengo. Entonces, Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32. Y al resultado que me aparece de eso, lo divido en 1,8. Entonces, ¿qué hice? Reemplacé Fahrenheit, ¿cierto? Por el valor que me dieron aquí arriba. Ah, bueno, listo. Lo reemplacé. Primero hago la operación que aparece entre paréntesis. 58 menos 32. Eso es lo que me da, en este caso, 26. Y ese 26, vengo y lo divido en 1,8. Y eso me da, en este caso, el 14,44. Significa que en 58 grados Fahrenheit hay 14,44 grados Celsius. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que seguir la fórmula. Lo demás es aplicar calculadora, en este caso, a nuestro ejercicio, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a practicar. Por favor, ahí teniendo ustedes sus celulares. Miramos, entonces, sacan la propiedad de la calculadora y empecemos a aplicar entre todos. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar las fórmulas, ¿sí? Vamos a aplicar las fórmulas. Entonces, bueno, nos dice convertir 35 grados Celsius, ¿cierto? A Kelvin. Vamos, Celsius a Kelvin. Yo aplico esta fórmula. Es decir, Celsius, ¿cierto? Voy de Celsius a Kelvin. Ah, bueno, entonces, como voy a aplicar esta fórmula, Kelvin es igual a Celsius, ¿cierto? Más, eh, más 273,15 entre iguales. Venga, a ver, entonces, ya aquí inicio, ¿cierto? Kelvin. Kelvin, ¿cierto? Es igual a que a Celsius, ¿cierto? A grados Celsius. Más que? Más 273, ¿cierto? Entonces, ah, bueno, entonces yo voy a aplicar eso, ¿cierto? Entonces yo digo acá, listo, los Celsius fueron 35, ¿cierto? Más, en este caso, 273,15. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo simplemente realizo, en este caso, ¿cierto? El, eh, la suma, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, listo, 35 más 273,15. Me da, en este caso, 308,15. Listo. Ya hice ese ejercicio. Bueno, miremos el siguiente. Convertir 300 grados Kelvin a Celsius. 315 grados Kelvin a Celsius. Ah, bueno, entonces, en este caso, yo aplico, ah, de Kelvin a Celsius. Voy de Kelvin a Celsius, significa que tengo que aplicar esta fórmula. Ah, bueno, perfecto. Voy de Kelvin a Celsius. Entonces yo digo, grados Celsius, ¿cierto? Es igual, en este caso, a Kelvin, ¿cierto? ¿Cierto? Menos 273. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo digo, Kelvin, entonces como el dato que me dieron acá. Ah, 315, ¿cierto? 315, menos 273,15. Y hago la operación, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, bueno, listo, entonces yo cojo 315. Y le resto 273,15. Eso en este caso me da 41,85. Listo, ya hice la conversión. Sencillo. Hacemos el siguiente, convertir 24 grados Celsius a Fahrenheit. Yo voy acá, Celsius, entonces esta no es porque esta es Celsius a Kelvin, entonces Celsius a Fahrenheit. Y la primera, ¿cierto? Entonces aplico esta fórmula. Ah, bueno, listo, entonces aplico esa fórmula. Entonces es Celsius, ¿cierto? Celsius a Fahrenheit. Ah, listo, entonces Fahrenheit es igual, en este caso, ¿cierto? Ah, listo, a grados, ¿cierto? Grados Celsius. Ahora por 1,8, ¿cierto? Más, ¿cierto? 32. Entonces esa es la fórmula que tengo que aplicar ahora. Ah, bueno, entonces vamos a aplicarla. En este caso aquí, reemplazamos Celsius por el 24 que me están dando. 24 lo voy a multiplicar por 1,8, ¿cierto? Y luego de hacer esa multiplicación, le sumo, ¿qué? 32. Ah, bueno, perfecto, no hay problema. Entonces, primero hacemos la multiplicación. Ah, listo. Bueno, entonces multiplicamos 24 por 1,8. Eso me da, en este caso, 43,2, ¿cierto? Y a eso tengo que sumarle 32. Ah, bueno, entonces a 43,2 le sumo 32. Eso me da 75,2, ¿cierto? Listo. Ya hice, en este caso, la conversión. Si vemos que es simplemente aplicación de las fórmulas. Bueno, hasta aquí. Preguntas hasta acá. Ya si me queda mal es simplemente porque presioné mal la calculadora e hice mal los resultados. Del resto aquí están las fórmulas. Simplemente es aplicarlas. Bueno. Resulta que vamos a hablar, en este caso, de las leyes de los gases. Y las leyes de los gases son tres. Entonces, hoy vamos a ver esas tres leyes. ¿Sí? Que en este caso, vamos a manejarlas todas. Sobre Kelvin, sobre atmósferas y sobre litros. Es decir, si me hablan de temperatura, me están hablando de grados de Kelvin. Si me hablan de presión, me hablan de atmósferas. Si me hablan de volúmenes, litros. Por favor, esto es importantísimo porque yo debo saber cuando el problema me dice atmósfera, yo sé A es presión. Si me dice Kelvin, A es temperatura. Si me dicen litros, A es volumen. Pero yo tengo que saber, si me dicen Celsius, todavía me están hablando de temperatura. Si me dicen Fahrenheit, me están hablando de temperatura. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber definir, en este caso, las unidades de medida. Es decir, el cuadrito que les mostré. ¿Cierto? En este caso, este cuadrito. Vamos a recordarlo. Para que este cuadrito. ¿Cierto? Para que si me hablan de Celsius, si me hablan de Kelvin, si me hablan de Fahrenheit, entonces me están hablando de temperatura. Si me hablan de litros o mililitros o centímetros cúbicos, me están hablando de volumen. Si me hablan de presión y me están diciendo atmósferas, milímetros de mercurio torricio, y me están hablando de presión. Entonces, yo tengo que saber qué unidad de medida está refiriendo para saber a qué magnitud se refiere. Cuándo me está hablando de volumen, cuándo me está hablando de temperatura y cuándo me está hablando de presión. Entonces, yo tengo que saber las unidades de medida para poder aplicar. Entonces, en la tarea hay 12 ejercicios para desarrollar de los problemas, de las leyes de los gases. Entonces, yo tengo que saber aplicar para saber de qué me está hablando. Bueno, entonces, empecemos con la primera de ellas. La primera de ellas es la ley de Boyle. Porque resulta que Boyle dice que establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Cuando encontramos la palabra constante, ¿cierto? Me está diciendo que la temperatura, o lo que sea, lo que sea, no cambia. Entonces, significa que de las tres variables que vimos, la temperatura no cambia. Es la misma. Significa que en la ley de Boyle, lo que aparece constante no aparece en la fórmula. Entonces, la fórmula de la ley de Boyle dice presión 1, es decir, presión inicial por volumen inicial, que es volumen 1, es igual a presión final por volumen final, que es P2 y volumen 2. Entonces, en la ley de Boyle nosotros vamos a aplicar esa fórmula. Entonces, P1 por B1 es igual a P2 por B2. Entonces, la ley de Boyle nosotros podemos tenerlo, por ejemplo, estos son ejemplos sencillos. La ley de Boyle cuando estamos inflando una llanta de un auto es aplicación de la ley de Boyle cuando estamos inflando un globo en la aplicación de la ley de Boyle. Entonces, vamos a mirar un ejercicio, ¿sí? De esta ley. Dice, un globo de 10.000 mililitros, me está hablando de mililitros, me está hablando de volumen, contiene helio a una presión de 65 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la nueva presión? Me está diciendo, ¿cuál es la nueva? Significa que la primera era la inicial, era P1. ¿Cuál es la nueva presión? Es decir, no sabemos P2 si el volumen aumenta a 25 litros. Entonces, me nombraron dos veces el volumen. 10.000 mililitros y 25 litros. Entonces, yo establezco los datos que me están dando. Ah, listo, el primero que me nombran es volumen 1. Entonces, 10.000 mililitros por los... Y ahora, presión de 65 milímetros de mercurio. Entonces, yo digo, presión 1 es igual a 65 milímetros de mercurio. Volumen 2 es 25 litros y la presión 2 es lo que yo no sé. Entonces, yo cojo la tabla de equivalencias, la que les mostré ahorita, ¿cierto? Y miro cuáles son las que me sirven. Recordando que en estas leyes siempre voy a manejar el volumen en litros, la presión en atmósferas, ¿sí? Y la temperatura en Kelvin, como aquí los datos, ¿cierto? Aquí los datos, ¿qué pasan? Me los dieron en mililitros, ¿cierto? Yo tengo que pasar esos mililitros a litros. Me lo dieron en milímetros de mercurio. Significa que lo tengo que pasar a qué? Lo tengo que pasar, en este caso, a atmósferas, ¿sí? Bien, entonces, establezco las equivalencias. Bueno, dice, bueno, profesor, pero ¿de dónde yo saco esas equivalencias? No hay problema. Vean, digo, para que ustedes puedan verlas bien, voy a hacer aquí un detallito. En la gráfica, para que ustedes puedan observar. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos otra vez a la ley de Boyle. Y reduzco esta tabla de equivalencias. Es que hay que tenerlo en la mano. Ah, entonces, ¿qué pasa? Miren, las equivalencias las saqué de esta tabla. Porque como tengo que hacerlo con litros, ah, listo, miren, entonces, aquí tengo, ¿sí? Entonces, en la tabla me dice que mil mililitros, miren acá, ¿cierto? Me estoy diciendo mil mililitros es igual a un litro. Ahí está la equivalencia. La necesito porque tengo que darme en litros. Entonces, me lo dieron en milímetros de mercurio. Entonces, yo, ah, listo, milímetros de mercurio. Una atmósfera es igual a 60 milímetros de mercurio. Entonces, esta fue la equivalencia que utilicé acá. ¿Sí? Miren acá. Y estas dos son las que van acá. Ah, bueno, entonces, yo tengo que realizar las conversiones. Yo tengo que convertir. Estos 10 mil mililitros los tengo que convertir en litros. Entonces, y estos 25, perdón. Y en este caso, ¿cierto? Si me dieron atmósferas, ¿cierto? Me dieron 65 milímetros de mercurio, yo los tengo que convertir en atmósferas. Entonces, yo realizo unas conversiones muy sencillas. Entonces, yo cojo la equivalencia. Mil milímetros, ¿cierto? En este caso, yo digo mil milímetros de helio equivalen a un litro de helio. ¿De dónde cogí ese dato? Pues de las equivalencias que acabé de hacer, ¿cierto? Ah, listo. Esta equivalencia. Ah, listo. Entonces, 10 mil mililitros de helio, que es el dato que me dieron acá, ¿a cuánto equivale? Miren yo cómo hago en este caso la operación. Multiplico 10 mil por un litro. O sea, que lo hago en X. Y mil mililitros por X. Pero, pues, entonces X es lo que queda acá. Entonces, yo digo X es igual, multiplico mil por uno, mil por uno, dividido en, perdón, 10 mil por uno, dividido en mil. Entonces, mililitros con mililitros se van, es decir, en este caso los cancelo. Y hago la operación, 10 mil por mil, pues me va a 10 mil. Y 10 mil dividido en mil, me da 10 litros. Entonces, ya convertí, en este caso, los mililitros a litros. Ahora yo hago la conversión, en este caso, de milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces, yo vuelvo a coger aquí la misma equivalencia que tenía anteriormente. Si 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, entonces, los 65 milímetros de mercurio que me dio el problema, ¿cuántas atmósferas tiene? Entonces, multiplico en X. 65 lo voy a multiplicar por 1 y lo divido sobre 760. 65 por 1, 65. Dividido en 760 da 0,85 atmósferas. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio lo anulo y por eso queda la medida en atmósferas. Listo, ya hice las conversiones. Ya convertí, en este caso, las atmósferas, los milímetros de mercurio en atmósferas, ¿cierto? Y en la anterior, ¿qué convertí? Ah, pues aquí convertí, en este caso, los mililitros a litros, ¿sí? Es decir, ya hice las dos conversiones que necesito para aplicar la fórmula. Listo, entonces, aplico. Sabiendo esta la fórmula, ¿qué es lo que no sé? Ah, pues lo que yo no sé, en este caso, es que en la segunda presión, ¿cierto? Que eso es lo que digo acá. Ah, y aquí esto es lo que no sé. Entonces, significa que en la fórmula, lo que como yo, lo que como no sé, es la segunda presión, yo tengo que hacer una, un reordenar la fórmula. Entonces, aquí están multiplicando multiplicando presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, como necesito dejar a P2 sola, ¿lo que hago? Sencillo, este volumen 2 que estaba multiplicando pasa al otro lado, ¿a qué? A dividir. Y esa es la razón por la cual el volumen 2 aquí pasa a dividir. Entonces, quedó P2 solito. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo las letras, ¿cierto? Por los números que tengo. Entonces, presión 1, 0,085 atmósferas, que es lo que yo convertí, mire, 0,085 atmósferas por 10 litros, que es volumen 1. ¿De dónde es el dato de 10 litros? Ah, pues miren, es el 10 litros que hice acá. Ah, listo, por 10 litros sobre 25 litros. ¿De dónde es este dato? Ah, pues ese es el dato que me dieron acá en volumen 2. Miren, 25 litros. Entonces, lo reemplacé en la fórmula. Ah, bueno, entonces simplemente hago la operación. 0,085 lo multiplico por 10. Después de hacer esa multiplicación, el resultado lo divido en 25 y eso me da presión 2 es igual a 0,034 atmósferas. ¿Y listo? ¿Realizado el ejercicio? Entonces, aquí hay un ejercicio para resolver muy sencillo. Se tiene un volumen de 40 centímetros cúbicos de oxígeno a una presión de 380 torricel. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 760 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? ¿Cierto? Entonces, por cuestiones de tiempo, ¿cierto? Es difícil que podamos desarrollar los ejercicios, pero entonces simplemente les muestro para que ustedes tengan en cuenta porque los ejercicios de las tres leyes que vamos a ver hoy se hacen exactamente igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Ah, muy sencillo, miren, profesor. Se tiene un volumen. Primero, lo primero que saco son los datos. Volumen, ah, volumen 1 presión de 40 centímetros cúbicos, 40 centímetros cúbicos de oxígeno. A una presión, presión 1, 380 torricel, 380 torricel. ¿Qué volumen ocupará? ¿Qué volumen ocupará? Ah, significa que no sé el segundo volumen, entonces volumen 2, no lo sé. A una presión, ah, sé la segunda presión, presión 2 es igual a 760 milímetros de mercurio. Si la temperatura AT es constante. Ah, bueno, entonces yo simplemente ya establecí los datos, luego establezco las equivalencias con la tablita, ¿cierto? Ah, listo. ¿Cómo se, simplemente como les doy un bosquejo para que, ¿cómo se realizan los ejercicios? Ay, pues me dieron acá centímetros cúbicos. Ay, aquí me dice que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Ah, entonces es la equivalencia que me sirve. Ay, me dieron torricelis. Ay, muestra la presión en torricelis, una atmósfera. Ah, listo, 760 torricelis es igual a una atmósfera. Entonces, tenemos en este caso, ¿cierto? La equivalencia, ¿de dónde la saco? La saco de la tabla de equivalencias que va a tener en la guía. Y realizo las conversiones, ¿cierto? Ah, bueno, entonces aquí simplemente realizo las conversiones, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, ¿cómo realizo en este caso las conversiones? Ah, pues muy sencillo, ¿cierto? Cogí las equivalencias, ¿cierto? Y entonces cogí, bueno, mil milímetros de mercurio. Entonces, como esto es igual a un milímetro, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que 40 centímetros cúbicos es igual a 40 mililitros, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que en 40 mililitros, ¿cierto? Perdón. En 40 mililitros, ¿cierto? ¿Cuántos litros hay? ¿Y en la otra cómo es? Ah, no, pues, ¿cuántos torricelli me dieron? Me dieron 380, en 360 torricelli hay una atmósfera. Entonces, en 380 torricelli, ¿cierto? Torricelli. ¿Cuántas atmósferas hay? ¿Sí? Entonces yo tengo que saber ahí. Ah, bueno, listo. Entonces, simplemente aplico las fórmulas. Ah, listo. Entonces, ¿cómo es que lo hago? No olvido, profesor. X es igual, ¿cierto? En este caso, lo hacemos multiplicando en X. ¿Recuerdan? 40 por 1. Yo voy a multiplicar primero 40, ¿cierto? 40 mililitros por 1 litro. ¿Cierto? Y luego eso lo voy a dividir, ¿cierto? 40 mililitros por litro, y luego lo divido en 1.000. en 1.000 mililitros. Ah, bueno. Y simplemente realizo las operaciones y ya, realizo el... Ah, listo. Entonces, ¿eso es igual a qué? Ah, listo. Pues, entonces, cuando yo en este caso divido 40 dividido en 1.000. Ah, eso me da en este caso 0, ¿cierto? coma 0,4 litros. Hago lo mismo en la otra, ¿cierto? Y hago lo mismo, el mismo procedimiento que dice acá, lo hago acá. Aplico la fórmula, reordeno la fórmula, porque yo sé que lo que no hace es volumen 2, volumen 2. Entonces aquí presión 2 pasa a dividir y aplico simplemente la fórmula, hago las... el reemplazo de los valores. Ese mismo procedimiento se hace en las demás ejercicios. Entonces, les dejo como... como una... un bosquejo para que ustedes sepan cómo se hace. Bueno. Vamos a mirar la segunda ley, ¿cierto? Que en este caso es la ley de Charles. Entonces, Charles nos dice que el volumen de un gas a presión constante, recuerdan que yo les dije que cuando aparece la palabra constante es que no cambia. Es decir que la P no va a aparecer en la fórmula, ¿cierto? Así como en la anterior, ¿cierto? En este caso era la temperatura constante, es volumen y temperatura, ¿cierto? Entonces, en este caso volumen y temperatura porque aquí la presión es la constante. Es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Sencillo. Significa que si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Si el volumen disminuye, la temperatura disminuye. Cuando dice directamente proporcional es eso, ambas aumentan. Cuando diga inversamente proporcional es que si uno aumenta, la otra disminuye. Entonces, el volumen de un gas aumenta, ¿sí? Si aumenta, aumenta la temperatura, que son las dos variables que tenemos en cuenta en la ley de Charles. Entonces, en la ley de Charles, yo tengo que recordar esta fórmula, me aparece, ¿cierto? Volumen 1 dividido en temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido en temperatura 2. Entonces, vamos a mirar el ejemplo y una de las aplicaciones que tienen en la ley de Charles, ¿cierto? Es por ejemplo esta. ¿Qué pasa? Un globo inflable, un globo inflable, ¿qué se utiliza? Ah, sencillamente lo que se utiliza es que se aumenta la temperatura del gas dentro del globo y eso hace que las partículas empiecen a qué? a presionar ¿la qué? Las paredes del globo y eso es lo que hace que se eleve. Entonces, ahí tenemos una aplicación. Entonces, nos dice en este caso, un ejemplo, nos dice en el ejercicio, una muestra de neón tiene en un inicio un volumen de 25 litros a 12 grados centígrados o Celsius. ¿qué temperatura final tendrá el gas si el volumen aumenta a 75? ¿A 7.5 litros? Entonces, saco los datos que me están dando. Ah, y me dicen volumen. Volumen 1 es igual a qué? A 25 litros. Volumen A a 12 grados Celsius. Ah, y me está hablando de grados Celsius, me está hablando de temperatura. temperatura 1 es igual a 12 grados Celsius. Y viene la pregunta, ¿qué temperatura? Ah, lo primero que me dicen es qué temperatura. Significa que la temperatura 2 yo no la sé. ¿Qué temperatura es lo que tengo que encontrar? ¿Voco a ver, y lo final tendrá el gas si el volumen, ah, volumen 2, me están nombrando el segundo volumen, aumenta a 7.5 litros. Listo. Yo tengo que mirar las equivalencias. ¿Cómo escribo cuál equivalencia necesito? Recordemos que en todos los ejercicios manejo litros, Kelvin, ¿cierto? Y atmósferas. Son las tres medidas, ¿cierto? Litros, Kelvin y atmósfera. Me dieron litros, pero aquí me dieron Celsius y litros. Entonces, en los volúmenes ambos están en litros, no hay problema. Pero la temperatura me la dieron en Celsius, tengo que pasarla a Kelvin. Ah, entonces la equivalencia que tengo que utilizar es 0 grados Celsius es igual a 273 grados Kelvin. Habíamos visto 273, aquí en los ejercicios podemos dejarlo en 273. Entonces yo aplico la fórmula, ¿cierto? La fórmula que ya practicamos. Entonces, T1, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? T1 es igual a 12 grados Celsius más 273. Y eso me da 285. Listo. Ya tengo aquí la conversión a Kelvin. Entonces, como no tengo que hacer más conversiones yo simplemente aplico la fórmula. ¿Qué era lo que yo no sabía? Ah, yo no sabía era el qué? Ah, la temperatura 2. Es lo que yo no sabía. Ah, entonces, la temperatura 2. Es lo que yo no sé. Entonces yo necesito acomodar la fórmula. Aquí está dividiendo. Entonces yo tengo que llegar a este que está dividiendo lo paso aquí a multiplicar. ¿Cierto? Porque necesito dejar la temperatura 2 sola. De alguna forma. Tengo que acomodar la fórmula. De alguna forma. Ah, entonces digamos que, ah, listo, entonces yo pase aquí la temperatura 2. ¿Cierto? Ah, listo, la temperatura 2 multiplicado por volumen 1. Ahora, ¿qué pasa? Quedó el volumen 2 solito. ¿Cierto? ¿Ahora qué hago? Este volumen 1 lo voy a pasar para acá abajo para que este P2 quede solo. Entonces, como este estaba multiplicando, pasó a dividir. Ah, entonces, listo, no hay problema. Entonces yo lo que hago es que ese volumen 1 ahora pasa aquí para abajo por volumen 1. Significa que este volumen 1 desaparece de ahí. Ya no existe. se diga que aquí me quedó T2 solito encima, pero entonces como debe quedar completamente solo a este lado, entonces, ah, ¿qué hago con ese T1? Pues el T1 que está aquí dividiendo lo paso para acá a multiplicar. Ah, entonces, en este caso me quedaría aquí por T1 y este aquí desaparece. ¿Cómo desaparece? el único que me queda al otro lado es T2. Ah, entonces la fórmula me queda así. T2, ¿cierto? Miren, es igual a volumen 2 por T1 dividido en volumen 1. Hice el reordenamiento de la fórmula y luego ya simplemente hago el reemplazo según los datos que tenía. Entonces, T2 es igual a volumen 2. ¿De dónde está? Que si 7.5. Ah, mírenlo, hasta acá. 7.5 volumen 2 multiplicado por T1 285 grados que... ¿De dónde lo saqué? Ah, es este 285 grados Kelvin que convertí acá. ¿Cierto? Por volumen 1 que es el último dato que me dieron, 2.5 litros. Ah, realizo las operaciones, 7.5 litros lo multiplico por 285 Kelvin y a esa multiplicación el resultado lo divido en 2.5 y eso me dio 855 grados Kelvin. Entonces, ahí yo realicé la operación. ¿Cierto? Y ya simplemente apliqué la forma. Por ejemplo, en la ley de Charles me dan este nuevo problema. Se tiene un gas ideal en un recipiente de 700 mililitros ¿Cierto? A 5 grados Celsius y calentamos un gas a presión constante hasta 27 grados Celsius. ¿Cuál será el nuevo volumen del gas? Yo para poder sacar los datos tengo que pues mirar ¿Cierto? ¿En qué me está hablando? 700 mililitros ¿Mililitros qué es? Ah, es volumen volumen 1 700 mililitros a 5 grados Celsius a 5 grados Celsius ¿Qué es? Ah, y es temperatura temperatura 1 ¿Cierto? 5 grados Celsius Ah, calentamos el gas a presión constante Ah, la presión es la constante hasta 27 grados Celsius Celsius a temperatura 2 27 grados Celsius ¿Cuál será el nuevo volumen del gas? Ah, lo que tengo que averiguar es volumen 2 porque es lo que no sé Eso es lo que no sé Ah, entonces vuelvo a hacer exactamente lo mismo Tengo los datos establezco qué equivalencia es la que necesito Me lo dieron en mililitros y tengo que usar siempre litros siempre litros que el tiene atmósferas es lo que tengo que recordar siempre litros que el tiene atmósferas Ah, este me lo dieron en mililitros necesito pasarlo a litros este me lo dieron en Celsius tengo que pasarlo a Kelvin ¿Sí? Entonces tengo que hacer aquí ambas conversiones que el siguiente muro lo realizo tal como les expliqué ahora ¿Cierto? Miro la fórmula y la reordeno Ay, ¿Cómo reordené? ¿Qué es lo que no sé? Lo que no sé es volumen 2 Es decir este de acá el volumen 2 tengo que dejarlo solito Ah, pues sencillo El P2 que está aquí dividiendo lo paso ¿A qué? A multiplicar ¿Cierto? Entonces si lo paso a multiplicar aquí ese B1 queda acompañado del P2 Mira, el B1 queda acompañado del P2 ¿Y se divide en el P1? Se divide en el P1 Ah, mire, aquí simplemente dice la conversión de la fórmula y ya simplemente hago los reemplazos de acuerdo a los valores que me dieron aquí ¿Listo? No es más O bueno Entonces lo demás es calculadora fa, fa, fa y se realiza ¿Sí? Y vamos con la última ley La ley de Guy Lussac resulta que en esta ley establece que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura ¿Cierto? Si el volumen es fijo es decir fijo o constante Ah, bueno significa que en este caso el volumen es el constante Las dos variables con que voy a manejar es presión y temperatura por eso en la fórmula aparece presión y temperatura y la fórmula es presión uno dividido en temperatura uno es igual a presión dos dividido en temperatura dos Como el ejemplo que yo les di de la olla de presión Ah, ¿qué pasa? Si yo aumento ¿Cierto? la temperatura en un gas ¿Cierto? el volumen ¿Cierto? en este caso ¿Cierto? Si está encerrado en un recipiente ¿Cierto? La presión que se va a tener en este caso va a depender de la temperatura la presión aumenta si la temperatura aumenta la presión disminuye si la temperatura disminuye Bueno como el ejemplo que les había dado de la olla presión ahí está un ejemplo perfecto ¿Cierto? donde se empieza a aumentar la temperatura aquí hay una presión ¿Cierto? la olla la tapa de la olla cerrada herméticamente es una presión que no dejan que el gas se salga ¿Cierto? Gracias a que existe el pito en la olla presión es que el gas se puede salir si no por más temperatura que hubiera que se aumentara tendría que ser extremadamente imagínense para para tener la capacidad de 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 que de crear un orificio para que pudiera salir por esa tapa ya con la temperatura tan alta digamos a casos extremos pues listo se se fundiría el cauchito ¿Cierto? que tiene la tapa y posiblemente podría crearse un orificio pero hablamos de temperaturas muy altas entonces vamos a hacer un ejercicio dice un gas con una presión inicial de 1.2 atmósferas a 75 grados celsius logra enfriarse a 22 grados celsius ¿Cuál será su presión final? yo saco los datos y ven estamos haciendo el mismo procedimiento en todos presión inicial presión 1 ahí la tengo a 75 grados celsius ah me está hablando de temperatura logra enfriarse a menos 22 grados a menos 22 grados celsius ¿Cuál será su presión final? eso es lo que no sé miro los datos ¿Cuál de los datos tengo que convertirlos? ah me lo dieron ¿Cuál era Kelvin? atmósferas y litros es lo que manejo aquí no manejo litros ¿cierto? porque el ejercicio es presión y temperatura listo la presión me la dieron en atmósferas está bien pero la temperatura tiene que ser en Kelvin significa que tengo que hacer esas dos conversiones tengo que convertir estos dos datos a Kelvin las equivalencias que necesito en este caso recordar que cero grados es igual a 273 grados Kelvin eso está en la tablita que les había mostrado ¿cierto? entonces yo simplemente realizo en este caso el acomodamiento de la fórmula así listo hago la aplicación ¿cierto? en este caso ¿cierto? yo digo 75 grados Celsius ¿cierto? más 273 Kelvin y listo lo convertí y listo yo simplemente hice las conversiones 348 ahora acá o con este temperatura 2 menos 22 grados Celsius más 273 estoy sumando un número negativo con uno positivo entonces en vez de hacer una suma yo hago una resta porque está está aquí una temperatura congelada el gas mire 22 grados menos 22 grados Celsius entonces en vez de sumar alguna resta porque aquí la temperatura es negativa luego simplemente aplico la fórmula ¿cierto? entonces aquí aplico la fórmula sabiendo que lo que yo no sé es que ay se me olvidó lo que yo no sabía era P2 ¿cierto? P2 la segunda presión es la que yo no sé ah entonces aquí ¿cierto? yo tengo que hacer la acomodación de la fórmula ah listo yo necesito dejar a P2 solita ah entonces como temperatura 2 está dividiendo yo la paso para acá ah listo no hay problema entonces significa que en este caso temperatura 2 va a estar acompañada es decir va a multiplicar ¿cierto? a presión 1 aquí la temperatura desaparece y queda presión 2 sola ah entonces perfecto ya ahí se acomode la fórmula entonces presión 2 es igual a ¿qué? a presión 1 por temperatura 1 ¿cierto? miren sobre temperatura 1 si ven temperatura 1 ¿sí? presión 1 por temperatura 2 tengo la fórmula y simplemente sustituyo valores ¿cierto? entonces aquí simplemente lo hago entonces yo dedico aquí ¿cierto? entonces aquí va una línea de división ¿cierto? entonces yo simplemente sustituyo los valores entonces presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 ¿dónde se hace estos datos? presión 1 1.2 multiplicado por temperatura 2 y temperatura 2 es esta es decir el resultado que acabamos nosotros de sacar ah miren temperatura 2 251 Kelvin entonces la temperatura 2 que yo convertí acá aquí la tengo temperatura 2 ¿cierto? y la presión 1 pues la que me habían dado en el dato dividido en temperatura 1 miren la temperatura 1 aquí la tengo yo acabé de convertir la temperatura 1 ¿cierto? antes tengo en 348 hago la operación multiplicupo 1.2 atmósferas por 251 al resultado de eso le sumo perdón le sumo no al resultado que me da lo divido en 348 entonces yo cancelo Kelvin con Kelvin porque la respuesta me tiene que dar en atmósferas y eso me da 0,86 atmósferas miren apreciados estudiantes estas son las tres leyes ¿cierto? las tres leyes de los gases ¿cierto? la ley de Boyle la ley de Charles y la ley de Gates ¿sí? donde aplicamos en este caso jugamos con presión con temperatura y volumen ¿sí? por favor recuerden siempre 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 recuerden para poder hacer los ejercicios me decido saber que la temperatura es en litros ¿sí? que la presión debe ser en atmósferas y que en este caso el volumen perdón el volumen es en litros la presión es en atmósferas y la temperatura es en química son las tres medidas que se deben tener en cuenta para hacer las fórmulas para aplicar para hacer las conversiones ¿sí? para establecer las equivalencias si tienen alguna duda ya saben me tienen en el foro los martes y los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana bueno muchísimas gracias eso ha sido todo por hoy que pasen un feliz día un placer sí señores bueno pues hasta luego gracias